Y ahora en la FM, lo que nos faltaba, la peluquería de la media mañana, porque todos los días, alguien sale peinado. Yo pensé que era que habían estado remodelándonos, esto sigue igualito. No, esto sigue igual, ahí está Úrsula. Bueno, don Lewis Acuña, en Lewis Estado, cuente pues a quién están peinando en las redes sociales. Están peinando en cabeza del Banco de la República a siete personas, siete personas que conforman la junta directiva del banco, porque ellos son quienes toman las decisiones y una de esas decisiones los ha metido en un problema y en una polémica y una crítica tremenda que ha dado para que los peinen de todo lado, porque resulta que el Estado, la nación, Colombia, tiene sus reservas de oro, con lo que se financian muchas de las cosas que necesita el país, pues en junio ellos realizarán una venta de oro a 1,7 dólares cuando estaba la onza a ese valor y hoy por hoy está en casi 2 dólares. Fueron más o menos 1,8 billones de pesos de lingotes de oro, el 67% de la cantidad de oro que se reportó en mayo. Algo que ha sido muy criticado justamente porque hoy, en plena pandemia, unos días después, el precio subió casi un 28% por la crisis, lo cual quiere decir que es un detrimento en el valor tremendo. Las redes sociales que tienden siempre a opinar sobre todo y que les encanta, además de lo que no se entiende con mucha profundidad, pues les están dando durísimo porque dicen que eso, pues, obviamente atenta contra cualquier interés que tenga la nación para ganar dinero que justamente es lo que se hace al vender esas reservas de oro. Entonces, son los siete miembros de la junta directiva del Banco de la República que están siendo peinados. Se los digo, Alberto Carrasquilla, que es el ministro de Hacienda, Juan José Echavarría, que es el gerente general, y otros cinco. Y otros cinco, por si acaso. Ah, bueno, no, pero, bueno, pero por lo menos, van a pagar en combo, eso sí. Eso sí, total, pero además de esto es que es como el tema del día, el bar sin trago es como el Banco de la República sin oro. Y ahí cierra. Están oyendo La Media Mañana, otro tono de radio.